Tu punto de encuentro, tu punto de encuentro es belleza A las mujeres nos encanta siempre lucir bien y todo lo relacionado con la belleza sí que nos encanta aún más así que pues el día de hoy les quiero presentar un spa muy especial aquí en la ciudad de Medellín para que todas las chicas se vengan aquí a antojarse y me encuentro en compañía de Amy Amy, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, muy bien, gracias a Dios aquí estamos para que todo el mundo conozca ese nuevo sitio ese sitio que es innovador aquí en Medellín entonces bueno, lo importante es que todas la conozcan y se antojen de venir Amy, spa en la ciudad de Medellín hay por montones pero ¿por qué este es particular? Bueno, este es particular porque es un spa tipo bar entonces aquí lo que hacemos es que a la mujer la atendemos con lo mejor la atendemos con una copita de vino, con champaña con repostería francesa y aparte cuando por ejemplo te vas a hacer las uñas la silla donde te sientas te hace masaje de relajación mientras te arreglan las uñas que es un plus que los otros lugares no tienen entonces eso hace que uno pueda llegar y se pueda sentir tranquilo, relajado, ameno en un lugar bonito y donde la atención es totalmente personalizada porque les cuento que el sitio como lo pueden ver parece de princesa o sea, acá las mujeres nos vamos a sentir como unas verdaderas reinas ¿o me equivoco? Total, de eso se trata, de que la mujer llegue y diga me siento en una casa de muñecas me siento como la Barbie y que me atiendan súper bien porque siento que lo importante aparte de que el lugar sea bonito es la atención cómo te atiendan, cómo te traten y cómo te sientas tú de cómodo en el lugar entonces eso es lo que marca la diferencia entre Santo Pecado y el resto de spa Maravilloso, me encanta toda esta idea bueno, en el año hay diferentes eventos especiales uno tiene reuniones, matrimonios, en fin ¿podemos encontrar todo este tipo de servicios para organizarnos y quedar adecuados para todo este tipo de eventos? Sí, total, de hecho aquí tenemos unos planes los cuales tenemos plan de amigas, plan de novia, plan de despedida soltera y tenemos convenios con discotecas como Dejaú entonces por ejemplo, la niña viene acá y dice mira, yo necesito una despedida soltera pero no necesito salida arreglada desde acá entonces lo organizamos acá todo y le armamos el plan con Dejaú para que vayan a Dejaú y puedan tener en Dejaú un descuento o las entradas gratis y todo ese tipo de beneficios que lo pueden encontrar solamente acá Ah, no, y ahí ya se va lista para la rumba ¿y qué servicios encontramos entonces aquí? Bueno, en la parte de la peluquería encontramos toda la parte pues desde el cepillado más sencillo hasta el color más difícil del mundo encontramos todo ese tipo de servicios en la parte de manicure y pedicure encontramos toda la parte que son aclíricas encontramos cualquier diseño que traigas, te lo podemos hacer y en la parte de spa tenemos toda la parte corporal y toda la parte facial lifting, masajes de relajación, masajes post quirúrgicos, masajes reductores todo, absolutamente todo, pues tenemos, o sea, más bien pregunten por lo que no vean Maravilloso, bueno Amy, muchas gracias por acompañarnos aquí en esta sección para Tu Punto de Encuentro Bueno, muchas gracias a ti por venir y por darle a conocer este lugar maravilloso a todas las personas, que espero que vengan es el segundo hogar, el primer hogar, todo lo que necesiten aquí está y el servicio pues de nosotros que es el mejor Sigan entonces ustedes ahí con más en Tu Punto de Encuentro Tu Punto de Encuentro, Tu Punto de Encuentro es Belleza